Tiramos nuestro tiempo de acción Y cambiamos las caritas que quemaban Por dormir en los bordes de la cama Y fingir que todo está bien Es un ente sana al olvido Y me llevo a dejarnos caer Es momento de empezar otra vez Hoy te propongo que comencemos de nuevo Es que tenemos la pasión que nos quitaba hasta el sueño Hoy te propongo escribir nuestro cuento Interar la rutina que nos quiere robar el corazón Te propongo mi amor Apaga la televisión Y miremos la luna llena Preparemos una cena para dos Cuente de eso para hacer el amor Hoy te propongo que comencemos de nuevo Descantemos la pasión que nos quitaba hasta el sueño Hoy te propongo escribir nuestro cuento Interar la rutina que nos quiere robar el corazón